Ya estamos de regreso aquí en Ahora, gracias por acompañarnos. El tema del día de hoy es la baja en el precio del petróleo. ¿Cómo afecta? ¿Cómo beneficia a Nicaragua? Para eso nos acompaña hoy un invitado especial. Él es Mario Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua y actual director de Invercasa. Nos acompaña también en este bloque Joanny López, el periodista de la sección Activos del Diario La Prensa, con quien estuvimos conversando antes acerca de algunos datos generales del tema, cómo ha venido la reducción del petróleo presentándose desde junio de 2014. Y bueno, hablábamos sobre las expectativas en Nicaragua. ¿Qué pasa con todo el tema de que tanto los empresarios como la población en general están esperando que haya algún impacto también en nuestro país con esta reducción del barril del petróleo? Bueno, Cindy, como sabemos el precio del petróleo básicamente ha pasado como de alrededor de 100 dólares como a 40 dólares, 40 y tanto, 45 dólares en los últimos cinco meses. Es una reducción sustancial, prácticamente casi un poco alrededor de la mitad de lo que era el precio en su momento pico y obviamente eso debería comenzar a traducirse y a sentirse en cambios en algunas de las constelaciones de precios importantes, digamos. Potencialmente, bueno, ya sabemos, en el combustible ha ocurrido. El combustible más o menos ha bajado como un dólar el precio del galón. Bueno, está cuatro y pico, ahora anda como por tres y pico, o sea, más o menos un 30%. Eso es algo parecido a lo que está ocurriendo en el resto de la región, por verdad, también. Lo que no hemos visto es necesariamente esto expresarse en la inflación. De hecho, la última parte del año hubo más presión sobre los precios en la economía de Nicaragua, en parte vinculado a temas de precios de los alimentos. Es decir, habría que ver si el tema de sequía posiblemente tuvo que ver, que se esté expresando ahora, en un tensionamiento, en el abastecimiento de ciertos productos, es probable. Por ejemplo, ahorita recientemente sabemos que no ha terminado de salir la cosecha de postrera de frijoles. Eso ha mantenido los precios relativamente altos en ese caso. Pero creo que también y posiblemente hay una resistencia en el país, por expectativas inflacionarias que ya tenemos básicamente, a flexibilizar precios hacia abajo. Me estaba comentando, Iwani, por ejemplo, que los taxistas se rehusan, pues, a pesar de que le ha bajado en un dólar el galón, a cambiar la tarifa, ¿verdad? Da lugar esto a que realmente cada quien haga sus números y repiense su estrategia, porque podría ser más competitivo comenzar a, en ese sentido, jugar una estrategia diferente y a lo mejor lograr más clientela, ¿verdad? La pregunta que se hace al ciudadano común es, ¿por qué si vemos que una vez que hay un aumento en el petróleo, esto inmediatamente se traduce en los costos del consumidor, porque no pasa al revés? Sí, yo creo que hay rigideces de estructura en la fijación de precios hacia abajo. Nadie quiere bajar precios. Todo el mundo está acostumbrado a subir, a subir porque año con año, con el deslizamiento, más la inflación internacional, Nicaragua típicamente tiene 6, 7% y hasta más a veces de inflación anualmente. Entonces, es el problema de una economía, hasta cierto punto, dolarizada, ¿verdad? Es decir, impactada por una política cambiaria que se desliza a diario, digamos, pierde valor el Córdoba diariamente y desafortunadamente me da la impresión que es un problema casi macroestructural al que le vamos a tener que entrar de una manera distinta porque no debería de estarse produciendo este congelamiento prácticamente de precios hacia abajo cuando realmente está ocurriendo lo que está ocurriendo con el petróleo. Eso lo refleja otro tipo de consideraciones y la única que se me ocurre es el problema de expectativas inflacionarias hasta cierto punto en el país. En este contexto, don Mario, ¿quién puede frenar este tipo de situaciones? ¿Qué ente o qué ministerio podría tomar medidas, tomar frente sobre esta situación en cuanto a precios de productos, de alimentos, de granos básicos? Mira, me da la impresión que es un tema que se tiene que ver a nivel macro, macroeconómico. Es decir, tiene que ver con nuestra política macroeconómica y el tema de expectativas inflacionarias. Yo no me metería a intervenir en mercado. O sea, es decir, yo creo que lo que podemos entender y tal vez poder discutir es que aquí hay una oportunidad para ser más competitivo. Es decir, competitivos las empresas entre ellas, unas con otras, de tal manera que pueden ofrecer servicios más baratos a la población. Eso debería estimular la demanda por ese empresario o por ese productor que se toma, digamos, el trabajo de hacer bien sus números, estimar bien sus costos y darse cuenta de que es más competitivo y que puede ofrecer un producto más barato, ¿verdad? Es decir, entonces yo diría que hay dos niveles. Es decir, por un lado, cada quien que haga sus números, que vea si puede ser más competitivo y ofrecer un servicio más barato que es la competencia y probablemente se le va a traer más clientela porque los otros pareciera estarse resistiendo a bajar los precios, ¿verdad? Cuando realmente hay esta situación de que por lo menos el precio del combustible en Nicaragua cambió porque cambió el precio del petróleo. Es decir, claro, no ha cambiado la tarifa y habría que ver que tanta resistencia hay en el transporte porque ya sabemos que los taxistas no han cambiado sus tarifas. El transporte público está subsidiado, eso tampoco está cambiando, pero luego está el transporte de carga y la pregunta es, ¿está cambiando eso? Pues, ¿verdad? No lo sé. Pero creo que hay una resistencia a variar precios hacia abajo en Nicaragua por un problema de expectativas inflacionarias y el tema de expectativas inflacionarias es un problema relativamente enredado que van a tener que ver las autoridades al más alto nivel, a nivel más macroeconómico y que tiene que ver con políticas que se podrían adoptar, pero no son de la noche a la mañana. Es decir, van a tener que primero realizar que hay un problema y luego tomar decisiones acerca de cómo lidiar con ese problema y posiblemente tomará tiempo vencer esta resistencia. Es decir, pero en parte tiene que ver con el valor del dólar y la... Perdón, del Córdoba y la confianza en el Córdoba. Esta es una economía que tiene el problema de estar altamente dolarizada y esa es parte de las dificultades que estamos viviendo. Hablando siempre de la tarea que le toca al gobierno, hablábamos con Giovanni también del tema de la tarifa energética que usted ya mencionaba y es parte de la fórmula para los empresarios y para todos los consumidores de energía. ¿Qué pasa en ese sentido? Esa es una demanda que han hecho muchos sectores al gobierno, que haya una revisión de la factura energética. El INE todavía no ha dicho nada, que en este caso podría ser uno de los que podría al final expresar qué va a pasar con este tema. Y sabemos también que no solamente se puede definir el costo de la factura energética a partir de los precios del petróleo, sino también teniendo en cuenta la matriz de la energía. ¿Cómo ha venido cambiando la matriz de energía en Nicaragua? Hasta ahora tenemos un 50% de producción de energía renovable. ¿Cómo funciona toda esa fórmula? Bueno, hace 7, 8 años, ¿verdad? 75% de la energía era térmica, basada en petróleo. Nos ponía mucha presión sobre la balanza de pago, es decir, porque teníamos que importar barriles de búnker, pues, ¿verdad? Es decir, para generar. Ahora es 50-50, tenemos que importar mucho menos búnker, ¿verdad? Para generar tenemos energía de biomasa, geotérmica, hidroeléctrica y eólica, que ha venido sustituyendo la matriz. Es decir, eso hace que realmente, en realidad, en Nicaragua sea más barato generar energía ahora que antes. No solamente por el precio del petróleo, que ha bajado, sino porque la energía renovable está sustancialmente, pues, más baja su tarifa, su precio, que el petróleo, el búnker, a 100 dólares, que era como ha andado en los últimos años. Bueno, ahora que el petróleo ha bajado como a 40 y algo, ¿verdad? Bueno, ya casi el búnker, la generación por búnker está casi parecida al costo, y cuidado que la energía renovable, en algunos casos, pudiese ya ser un poquito más cara, ¿verdad? Pero lo cierto es de que aquí, pues, hay un ahorro en divisas como resultado de este cambio de la matriz, que es bueno para Nicaragua porque fortalece nuestra reserva, fortalece nuestra posición macroeconómica, nos permite darnos otros lujos que de otra manera no pudiésemos, porque tendríamos que asignar dólares a pago de petróleo, ¿verdad? Entonces, son menos dólares los que estamos teniendo que asignar a pago de petróleo. Entonces, por un lado, tenés el factor macroeconómico de la balanza de pago, pero por otro lado, tenés realmente la posibilidad de establecer un pliego tarifario a un nivel más bajo, ¿verdad? Porque obviamente ya no está a 20 centavos el kilovatio, posiblemente está más, no sé, pues, ¿verdad? Es decir, ha de estar a unos tal vez 14 centavos, pues, el kilovatio, en el costo de generación práctico real, ¿no? Entonces, ahí hay un monto, una brecha que se puede utilizar realmente para transferirla a los consumidores, a los productores, a los empresarios, mediante un ajuste de la tarifa de energía hacia abajo, que sería y tendría mucho impacto también en los costos en general de la economía. Pero, es decir, lo cierto es que hay una deuda como de 200 millones de dólares cuando se estaba subsidiando la tarifa, cuando estaba altísima, y en vez de ajustarse la tarifa, había un subsidio que pagaba por... Para congelarla. Exactamente, se congeló, pues, para subsidiarnos a todos nosotros. O sea, 2010, ¿no? Tenemos cuatro años con ese subsidio. Bueno, en esa época fue que estuvo fuerte, digamos, ¿verdad? Es decir, desde entonces comenzó a bajar, pero la suma total es como de 200 millones de dólares. Entonces, lo que se dice es, bueno, en vez de bajar la tarifa, hay que pagar esa deuda, ¿verdad? Y es lo que se estaba haciendo. No se estaba cambiando la tarifa, sino que todo se iba a aplicar en la medida que se iba cambiando la matriz hacia energía renovable y tenías ahorro por el diferencial, eso se iba a usar para pagar esa deuda. Ahora, el hecho de que el precio del petróleo bajó, ¿cómo bajó? Es un beneficio que nadie esperaba. Y que nos da, entonces, tal vez un margen para, tal vez, dividir un poco este... Y hacer gradual este beneficio, digamos, entre... Por un lado, sí, pagar el subsidio, que hay que pagarlo, pues, ¿verdad? Al final de cuentas es una deuda que adquiriste, ¿verdad? Pero, por otro lado, pagar o bajar la tarifa un poco. ¿Qué es lo que está planteando un poco el sector privado? Y entiendo yo que ya el gobierno lo está revisando, pues, ¿verdad? Ahora, algunos dicen, sí, pero no sabemos qué va a pasar con el precio del petróleo hacia el futuro, ¿verdad? Y eso es cierto. Nunca se sabe con el precio del petróleo qué es lo que va a ocurrir, porque tiende a ser volátil, tienden a haber casos a veces de inestabilidad en el Medio Oriente que te cambian la ecuación. Pero lo cierto es que ahorita las probabilidades son de que el precio del petróleo va a permanecer bajo y ya no va a regresar a 100 tan fácilmente. O sea, es posible que tome hasta tres años antes de que regrese a 100 dólares, se estima. Lo más probable es que este año comience a subir a lo largo del año y al final terminemos en un promedio de unos 60 dólares, tal vez, ¿verdad? Ahorita está en 45, 46. Es decir, el precio de Venezuela está más bien en 39, es un petróleo más pesado, pero el de Texas, que es el que usamos de referencia, está como en 45, 46. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces, de aquí a final del año es posible que el promedio termine en 60. En 60, ¿verdad? Don Mario, la deuda, de acuerdo al asesor presidencial Bayardo Arce, la deuda, él reconoció que la deuda hacia la caja rural nacional Caruna es aproximadamente 202 millones. Tomando como referencia las proyecciones en el presupuesto general de la República para 2015, donde situaron en 104.6 el barril de petróleo y que Nicaragua importa aproximadamente 10, a ver, aproximadamente 10 millones de barriles en hidrocarburos y tomando como referencia también que Arabia Saudita, que Irak, habían pronosticado para 2015 precios promedios de 60 y de 80 dólares. Esto solo como referencia. Algunos economistas se han dado la tarea de ver cuánto representaría ese ahorro para Nicaragua. El ahorro lo sitúan entre unos 246 a 446 millones, situando el barril entre 60 y 80 dólares como promedio para el año 2015. Esto prácticamente hay un ahorro que cubriría la deuda que se tiene con la caja rural nacional Caruna. Sin embargo, la pregunta en todo caso es, ¿esa deuda se debería de pagar de manera inmediata o se debería de pagar de manera gradual? Algunos economistas dicen que debería de ser gradual. Otros afirman que de un solo, en un solo año se pague. Bueno, mira, la deuda entiendo yo que fue establecida sin tiempo, ¿verdad? O sea, la podés pagar como querrás hasta cierto punto, ¿verdad? Obviamente tiene un costo porque estás pagando 8% de interés anual. Entonces lo que tenés que hacer es tu número, ¿verdad? Digamos que cuando tú querés realmente ahorrarte en pago de intereses, ¿verdad? Es decir, ¿y en cuánto tiempo querés pagar esa deuda? Porque entre más te esperé, más intereses vas a pagar. Por supuesto. Entonces ese es un poco un cálculo que tenés que hacer, ¿verdad? Yo creo que vale la pena, yo siempre he pensado que si tenés opción de gradualizar las cosas, eso es tal vez la mejor alternativa. Y aquí se pudiese agarrar el monto de ahorro que se considera que podría estar habiendo, digamos, ¿verdad? Es decir, o sea, y ese excedente que tenés en la tarifa, por ejemplo, actual y que se va a dar este año, repartirlo. Y una parte que vaya para pagar la deuda y otra parte que vaya para beneficiar a los consumidores. Al país bien le serviría, digamos, ¿verdad? Es decir, existe el peligro, sin embargo, que aún con esos beneficios, aquí la constelación de precios no baje, por esa inflexibilidad hacia abajo que pareciera haber, digamos, ¿verdad? Entonces, pero amerita probar, amerita probar y comenzar a crear un sentido de expectativa diferente, que podemos ser más competitivos, que podemos revisar nuestros costos y reajustar nuestros precios, tal vez un poco en línea con esos ahorros y potenciales. Tomando en cuenta todos estos aportes, don Mario, ¿en qué momento el gobierno, las autoridades de economía o el Banco Central como tal deberían de reunirse para poder hacer proyecciones específicas? Bueno, yo creo que ya están trabajando en eso, pues posiblemente si va a haber un cambio de política, yo lo esperaría en el primer trimestre de este año, si no este mismo mes, pues prácticamente. 10% es lo que algunos han mencionado ya como una cifra que esperan que se reduzca de la tarifa, ¿eso es viable, es inviable, es muy pronto para decir una cifra de ese tipo? Bueno, y si la reducción del precio en general, pues anda como por el 50%, ¿verdad? El precio del petróleo, ¿no? Es decir, este... yo creo que eso es bien factible, hasta inclusive bien fácil, podría ser más agresivo que eso, pues, desde mi punto de vista. Vamos a hacer una pausa, don Mario y Giovanni, cuando volvamos vamos a hablar un poco acerca de cómo afectaría a Nicaragua la baja del petróleo en el marco del convenio petrolero que existe actualmente con Venezuela. Ya regresamos, estamos aquí en ahora en www.laprensa.com.ni.